El arte es un idioma universal capaz de traspasar las barreras culturales e idiomáticas para crear mensajes y analizar con especial prisma a las sociedades. Tal fue la realidad experimentada por los actores franceses que llegaron hasta la Perla del Sur. Hablamos un poco español para que el público entienda y no sabe cómo el público entiende. Pero es muy bien, es un buen público. En la sala principal del Thomas Terry, los integrantes de la compañía El Arcoiris supieron entretener desde los gestos, la expresión del cuerpo y las ocurrentes líneas de un espectáculo que remonta por su vestuario y concepción a épocas pasadas, pero cuyo contenido resulta imperecedero en el tiempo. Es la primera vez que vengo a Cuba y toda la gente está muy bien. y quiero hacer lo mejor que puedo. Es La Posadera, una pieza emblemática del teatro francés, escrita en 1752 por Carlos Gordoni, y nos llega en esta oportunidad de la mano de la compañía de teatro El Arcoiris, una agrupación escénica con más de 33 años de experiencia creativa en el llamado Viejo Continente. Ana González Figueredo, Notizú.